Y es la grillona de Hermosillo Mami tú eres muy hermosa, no te cambio por la cama de rosa Mamacita tú eres tu original, te ves mejor que la famosa cristal Mami te lo juro, te compraré un carro, para llevarte para monte y cantar Pero nunca te pegaré y te enduzaré, con mi latigo de jerga Mami tú eres muy hermosa, mami tú eres muy hermosa Y es el sabor, el sabor de la grillona, ¡grilla! ¡Qué suave! ¡Miradio Mere! Es la chica de los ojos café Tus amigas siempre buscan una excusa, quieren hacer el pastel como la intrusa Pero nadie nos separará, te quiero mamacita más y más Óyeme mi nena, yo no soy un gamente, soy más bonito que el tito clemente Cuando caen a los nietos nos esperan, levantan las manos y tú ves telenovelas En la chica de los ojos café 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 Es la chica de los huevos cafés 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 Mami, tú eres muy hermosa No te cambio por la cama de rosa Mamacita, tú eres original Te veo mejor que la famosa cristal Mami, te lo juro de comprar un tarro Para llevar...